Sí. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas representa un par de aguas fundamental en la historia de México. Este acto legislativo no sólo reconoce su existencia y derechos, sino que también constituye un paso significativo en la reparación de una deuda histórica arraigada en siglos de marginación, discriminación y despojo. Los pueblos indígenas y afromexicanos han sido históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo y han enfrentado barreras sistemáticas que les han impedido ejercer plenamente sus derechos. La reforma constitucional busca revertir esta situación al otorgarles un reconocimiento explícito como sujetos de derecho público, colectivo e individual. Esto significa que sus costumbres, tradiciones, idiomas y formas de organización social son ahora parte integral del tejido social mexicano y deben ser respetadas y protegidas. De esta manera, la reforma es importante debido a lo siguiente, el reconocimiento de la diversidad cultural, la reparación de una deuda histórica, el fortalecimiento de la democracia y sobre todo el desarrollo comunitario y regional. En conclusión, la reforma constitucional en materia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un avance significativo al reconocer los derechos de estos grupos y promover su participación plena en la vida social y política. se abre la puerta a un futuro en el que la diversidad cultural sea valorada y respetada. En tal sentido, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar a este alto pleno deliberativo se considere atender la presente minuta de manera prioritaria e inmediata, dada la importancia y trascendencia del tema, por lo que pido a esta mesa directiva someta votación que la misma sea atendida de urgente y obvia resolución. Es cuanto.